Continuamos, continuamos. Siempre, siempre es un placer personal, periodístico e intelectual recibir a una socióloga, pensadora, política de las luces de Rosario Espinal. Qué bueno que aceptó esta invitación. Bienvenida a Rosario, como siempre. Un placer. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con un ligerísimo balance de la gestión de Danilo Medina. Se lo va a poner cómodo. Si usted quiere analizar los seis años, los dos de esta gestión o los dos que faltan. Como usted se sienta más cómoda. Bueno, yo creo que analizar la gestión de un presidente en este país siempre es complicado porque yo creo que hemos perdido bastante la capacidad de sosiego en el análisis. Entonces, es como que o todo es bueno, no importa si hay cosas malas, o todo es malo, no importa si hay cosas buenas. Entonces, cuando uno trata de hacer un balance, pues entonces está como entre esas dos posiciones. Y yo pienso que en cualquier gobierno, pues hay cosas positivas y hay cosas negativas. Y bueno, las cosas positivas yo creo que se han dicho bastante. En realidad, la administración de Danilo Medina se ha caracterizado por, para decirlo así de manera, englobando varias cosas, por una expansión del estado asistencial. Esa es una variable crucial para entender lo que está pasando aquí a nivel social y a nivel político, bueno, y a nivel económico también. El modelo de expansión del estado asistencial comienza en el 2004, cuando vuelve al poder el PLD, pero se da una expansión significativa a partir del 2012. Y es una estrategia que ha seguido el presidente Danilo Medina. ¿Qué significa eso? 4% a la educación y a partir de ahí tanta extendida es el, probablemente yo diría, el subsidio mayor que se le ha dado a los sectores populares de este país. Porque ¿quién manda a sus hijos a las escuelas públicas? Entonces, ese es un ejemplo, pero están los programas Solidaridad que se han expandido, está Cenasa. Bueno, hay una diversidad de programas y yo creo que esa es una variable sumamente importante para entender lo que está pasando. Claro, ¿cuál es la crítica? Bueno, hay varias críticas a esa expansión del estado asistencial. Una, que hay muchos préstamos, o sea que es subsidiado, en vez de ser subsidiado con recursos locales a través impositivo, pues hay un componente de deuda pública muy grande que representa un problema hacia adelante. Y esa crítica es válida y yo pienso que el modelo del PLD de expansión del estado asistencial y del propio estado, incluso cuando uno lo ve en empleomanía, el grave problema hacia futuro que tiene ese modelo es que ha descansado mucho en el endeudamiento externo. Porque internamente hay unos límites a la capacidad impositiva, porque el ITEBI se ha ampliado bastante, o sea, es muy difícil ya tú ampliar mucho el ITEBI. Si tú subes porcentualmente el ITEBI, la gente se va a resentir mucho, eso tiene efectos políticos, no solamente efectos económicos. Entonces, hay límites a cuánto tú puedes expandir la base impositiva, por más que repitan que nada más es el 14% del PIB, etc. Aunque digan eso, aquí habría una resistencia muy fuerte a mayores niveles de impuestos, aunque en los gobiernos del PLD en varias ocasiones se han aumentado los impuestos. Pero llega un punto en que ya, por ejemplo, el gobierno no se ha atrevido. La estrategia del gobierno ha sido, vamos a hacer más eficiente la recaudación fiscal, pero no se ha atrevido a aumentar. Incluso con un mandato como la ley estratégica, la estrategia nacional. Entonces, ahí hay un problema económico estructural de que hay un impedimento político y económico, impedimento en el sentido de no impedimento legal, si no hay unas condiciones que hacen muy difícil que se aumente la base impositiva, porque tú no se lo puedes cargar más a los pobres, no se lo puedes cargar más a la clase media, y los de arriba no están muy dispuestos a aflojar el dinero. Entonces, ¿a dónde tú vas? Bueno, tú te vas al recurso externo, tú te vas a los préstamos, pero bueno, eso tiene un límite en cuanto tú puedes recurrir. Yo creo que ese es un serio problema. Yo diría que ese, unido al problema de la ineficiencia que va vinculado a la corrupción, son dos de los serios problemas que enfrenta el gobierno. Precisamente la sostenibilidad de ese modelo asistencialista y la peligrosidad de que esto en algún momento, hay que recordar que una de las cosas que se le critica mucho a los gobiernos progresistas en América Latina, es que crean consumidores y no ciudadanos. En el momento en que ese asistencialismo no le toca, hay una reacción de olvido terrible. Háblame un poco de la sostenibilidad de eso, porque los niveles, todo el mundo ha hecho la advertencia de los niveles de endeudamiento. Sin embargo, ayer el presidente Medina lo defendía muy vehementemente. Bueno, porque tú siempre vas a encontrar que te lo va a defender, no solamente el gobierno, te lo van a defender incluso los organismos internacionales, hasta un punto. Hasta que un día las calificadoras de riesgo te tumban la calificación de un país e inmediatamente los compradores de bonos dicen, yo no voy a comprar más bonos de ese país porque así es que se da. Entonces tú vas a decir siempre, tú no vas a decir que es mentira, o sea, tú vas a decir, o sea, tú vas a decir, sí se puede, se puede tomar prestado, nosotros estamos bien, hemos estado pagando, como dijo el presidente ayer, es verdad que he tomado prestado, pero estamos pagando, etc. Entonces las cosas van a parecer bien hasta un día, yo no lo sé, ni los economistas saben cuál va a ser ese día. Pero si uno ve los ciclos de América Latina, y por eso es que se generan consumidores, no ciudadanos, porque para generar ciudadanos se tiene que asentar la noción de derecho. Para tú asentar la noción de derecho, tú tienes que tener una economía que te pueda garantizar que hoy va a haber, y mañana va a haber, y pasado mañana va a haber, porque sólo así tú puedes, digamos, tener un proceso político donde la ciudadanía se autonomiza del Estado. El empoderamiento y la relativa independencia. En tanto, o sea, la ciudadanía se autonomiza del Estado porque ve esas cosas como derechos, o sea, ve esos beneficios, esas prestaciones, los ve como derechos, pero cuando el Estado no tiene certeza de que te lo puede garantizar por mucho tiempo, o cuando el Estado no te lo puede universalizar, que es fundamental, o sea, tú tienes que universalizarlo, y yo no voy a entrar ahora en un análisis sociológico de los distintos modelos que hay, pero si tú no lo puedes universalizar, eso programa, tú tienes que dirigirlo a grupos, a clientelas específicas, porque no lo puedes ampliar más allá. Entonces, necesariamente el impacto político va a ser que tus beneficiarios de los programas son los que te van a apoyar. Y esa es la clientela. Rosario, permíteme tutearte, aunque ya Pablo te robó hace rato, pero estamos en confianza. Vamos a proyectar un poquito más la coyuntura actual. Vamos a dar la ley de partido como aprobada y promulgada, como realmente es, pero ha dejado algunas heridas difíciles de retañar en el corto tiempo. No sé si permanecerán los problemas en el PLD. En el PRM hubo un acuerdo, pero dentro del desacuerdo. Acuérdense que Hipólito estaba por un lado y Abinader por el otro. El llamado bloque opositor parece que se fragmentó. Ahí se quedaron nueve pequeños solos y criticaron a los otros. Entonces, lo que ha venido es a enrarecer un poco más un panorama de por sí enrarecido. Bueno, yo pienso que en política no hay consenso. En política hay acuerdos. Nunca se va a poder englobar el 100% de las fuerzas políticas en algún acuerdo específico. Incluso, bastante acuerdo se logró con la ley de partidos. El PRM aprobó unánimemente la ley de partidos, a pesar de que, claro, hay esa diferencia entre Hipólito Mejía, que hablaba de las primarias abiertas, y el sector de Luis Abinader, que hablaba de las primarias cerradas. Lo mismo ocurre en el PLD, pero el PRM se puso de acuerdo. O sea, solo en el PLD. Digamos, en términos de las principales fuerzas políticas. Porque luego hay partidos muy pequeños que pueden hablar mucho, pero realmente en términos electorales no convocan. Entonces, tienen su voz. Tienen su voz en cualquier democracia. Todos tenemos voz en cualquier democracia. Pero yo no puedo decir aquí que yo represento a nadie. Porque yo no represento a nadie. Yo digo lo que yo pienso. Pero entonces uno tiene que... Las pequeñitas fuerzas políticas tienen absoluto derecho a decir lo que quieran, pero no tienen fuerza electoral. Entonces, de los grupos que tienen fuerza electoral, más o menos importante o importante, hubo bastante acuerdo. No era posible una ley que complaciera a todo el mundo. Eso es imposible. Y ni siquiera era posible una ley que complaciera a las principales fuerzas políticas. Y yo creo que ellos mismos lo han dicho. Danilo Medina dice, yo quería primarias abiertas, obligatorias, o sea, para todo el mundo. Y eso no lo consiguió. O el otro quería tal cosa. O sea, ahí hubo un acomodamiento. ¿Que la ley de partidos va a resolver los problemas fundamentales de los partidos? No. Porque los problemas fundamentales de los partidos no son legales. Los problemas fundamentales de los partidos son políticos. Entonces, que haya un marco legislativo es adecuado, es bueno. Le da cierta orientación a la Junta Central Electoral de lo que puede, no puede hacer. Le da cierta, digamos, le pone un cierto cordón a los partidos para lo que pueden hacer y no pueden hacer. Pero yo creo que es positivo que se haya aprobado. Era peor quedarse sin nada después de tanto hablar de la ley de partidos. Yo pienso que en el camino tendrán que verse las cosas favorables y las cosas desfavorables. A diferencia de algunos pronósticos que se han hecho, yo no creo que la cosa es tan catastrófica. Aún se hicieran primarias abiertas porque no son unas elecciones, aunque parezcan unas elecciones. A unas primarias, como mucho, lo más que podría participar es un 15, un 20% del electorado. La gente no va a las primarias porque no es verdad que va a ir el 70% del electorado que va a unas elecciones. No, en ningún país del mundo. Y por más politizado que sea este país, y este país es bastante politizado, la gente no va masivamente a unas primarias. Entonces, tampoco podemos imaginar que va a ir la misma cantidad de gente que va a unas elecciones. Entonces, yo creo que aquí hay muchos pronósticos que tampoco se fundamentan en la realidad comparativa. Países donde hay modelos de primarias abiertas. ¿Quiénes van a unas primarias? Los militantes de los partidos y un grupo más que por X razón diga que va a participar. Gente inducida, gente motivada, pero no va a ir el 70% que aquí voten las elecciones. En esto hay que destacar que hay una nueva realidad. Ya la gente milita en los medios de comunicación. Incluso se orienta ideológicamente en los medios de comunicación. Nadie va a un local del PLD para que le digan qué le parece la interrupción con las tres causales. No, no, no. Escucha, viene, pone enfoque matinal y tú le vas a... Y a mí me gusta cómo habla esa razón esa socióloga y la escucho. Ya el mundo cambió. Pero hablemos de la oposición. En medio de este escenario, ya ayer el presidente por primera vez concedió esa larga entrevista. ¿Cómo evalúas tú el comportamiento de la oposición, sobre todo del PRM, en los últimos meses? Mira, yo creo que el voto unánime del PRM en la ley de partidos, fuera de la ley de partidos, a mí me pareció favorable. Porque el PRM tiene que mostrar una posición de lograr consenso y unidad hacia adentro. Eso es fundamental para que el PRM eche para adelante. Si el PRM no logra eso, le va a ser muy difícil. Podrían decir el que escuche ese argumento, pero que tú no quieres que haya democracia interna en el PRM, que se debatan diferentes tendencias. Claro que eso es normal, no es que yo esté en contra de eso. Pero los partidos tienen que saber sopesar cuándo entran en competencia y cuándo tienen posiciones comunes. Entonces el PRM necesita tener posiciones más o menos unificadas hacia la sociedad. Yo he dicho múltiples veces, el PRM tiene poco espacio para cometer errores. Porque el PRM tiene que aumentar un 15% más uno para construir una mayoría electoral si nos vamos al 2016. Y tenemos que irnos al 2016. Uno, porque fueron las primeras elecciones en que ellos compitieron. Dos, porque las últimas elecciones son el referente de hacia dónde tiene que caminar un partido en las próximas elecciones. Entonces el PRM tiene que subir un 15 más uno si le damos un 35, más o menos. Si le damos un 35, que fue lo que sacó, es un 15 más uno para poder ganar las elecciones del año 2020. Entonces para tú subir un 15 más uno, tú tienes un 15 más uno, tú tienes un caminito un poco empiroso que subir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si el PRM no muestra una solidez en sus posiciones, si el PRM comienza a enfrentarse, a desangrarse en el camino, el PRM no va a poder jugar ahí. Miren, hay en una democracia electoral, en condiciones normales de competitividad electoral, imaginen una balanza, es así, en donde un partido pierde pero no se desploma. Ahora, el desgaste natural de un gobierno te lleva a que la oposición suba y gane unas elecciones a los cuatro años, a los ocho años, máximo a los 12 años. Tú vas a tener eso, porque es así que van, en un sistema donde hay mínimo bipartidismo. No, ¿qué pasó aquí? Que aquí se desplomó la oposición y se queda un partido hegemónico, que gana todas las elecciones del 2004 al 2016. Entonces, aquí no hay ya competitividad electoral. Para reconstituir, para reconstituir la competitividad electoral, es necesario que un partido suba y logre el 50 más uno, que nadie lo ha logrado fuera del PLD. Entonces, se puede criticar al PLD y decir, el PLD ha contribuido a la división. Es verdad, ellos han puesto su granito de arena por donde quiera que han podido. Pero el culpable de la destrucción del reformismo, de la división del PRD, de los problemas que tenga el PRM, son internos. Son internos. Y ellos tienen que entender que no pueden darse el lujo de seguir cometiendo errores, porque tienen enfrente a un partido con una vocación de permanecer en el poder tan pronto, tanto como pueda. Bueno, ahí entra un factor, aunque no es oposición propiamente dicho, que es la marcha verde y lo que significa. Aunque a partir de su última actividad, mucha gente concluye en que se politizó o tal vez va a engrosar, a engordar ese 15% más uno que falta. Y eso se dice por las tres consignas de la proclama. Ellos dicen juicio político, investigación penal independiente y un consenso para impulsar las reformas estructurales, pero sin Danilo y sin el PLD. Entonces, no sé qué valoración haces tú de ese movimiento y de la acusación que se le hace de que se está politizando y que está contaminando sus demandas. Bueno, la marcha verde surge como un movimiento social y sus dirigentes visibles realmente han afirmado una y otra vez que es un movimiento social. Yo he sido, digamos, he tratado de plantear desde julio del año pasado que los movimientos sociales tienen una característica muy específica. Tienen, plantean reivindicaciones específicas y necesitan alcanzar por lo menos algo de lo que plantean como reivindicaciones específicas. Esa es la naturaleza de los movimientos sociales. Yo, en julio del año pasado, planteé que cuando se da el salto en el manifiesto de julio a una, digamos, consigna política, me parecía eso un problema. Porque ellos debieron quedarse concentrados en Odebrecht y en lo que estaba pasando a nivel judicial. Porque por ahí era donde podían conseguir si es una lucha anticorrupción. A partir de julio y ya confirmado con el manifiesto de esta última de agosto, de esta última marcha, realmente hubo un giro. Entonces, ese giro ya plantea algo que no es propio de los movimientos sociales, sino que es propio de una aglutinación de personas que están planteando un objetivo político. ¿Cuál es el problema de plantear ese juicio político desde una perspectiva de algo que se llama movimiento social? El problema está en que un juicio político solo lo puede hacer un congreso donde hay una representación significativa de la oposición que está dispuesta a llevar a un presidente incumbente a un juicio, o a un ministro, o a quien fuera, a un juicio político. Entonces, en el Congreso de la República Dominicana no hay un partido de oposición con la representación congresional suficiente para llevar un presidente a un juicio político. Entonces, se está demandando una cosa que pragmáticamente, objetivamente, es inviable. Entonces, cuando tú planteas algo que es inviable, políticamente, como una demanda, entonces, uno tiene que preguntarse, entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál es el objetivo de esa demanda? Porque esa demanda es inalcanzable. Porque no hay, o sea, un grupo de personas no puede llevar a juicio político a un presidente, ni a un expresidente, ni a nadie. O sea, tú necesitas o el sistema judicial, o tú necesitas el sistema, el poder legislativo o el poder judicial que te ejecute eso. Entonces, si es juicio político, tendría que ser el congreso. Y ahí no hay representación de un partido de oposición para hacer eso. Entonces, esa crítica yo la he planteado. Pero, en marcha verde, depende el indicador que uno utilice para evaluar su gestión, digamos, como marcha. Si uno utiliza el criterio de cuántas personas fueron a una marcha, indiscutiblemente uno puede decir, hay una capacidad de convocar un sector de personas, incluso se podría decir un sector de capas medias que no se moviliza normalmente en las calles. Y eso es un éxito. Si se dice, bueno, ha posicionado el tema de la corrupción en el debate público, también es un éxito. Ahora, si pasamos a cuál es el éxito en términos de obtener resultados concretos en el combate a la corrupción, ahí todavía está por verse. Otro punto que yo he planteado es, yo decía, marcha verde va a tener, tiene hasta mediados, más o menos mediados del año 2018, para llegar a su punto de efervescencia. ¿Por qué? Y ver qué hace con ese punto de efervescencia. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, como país, entramos en un ciclo electoral. Y cuando el país entra en un ciclo electoral, todo, todo va teñido, todo va teñido, de un propósito electoral. Rosario, ese podría ser un error inducido, porque se le reconoce al PLD de una gran capacidad, no solo para hacer sus tareas, sino para impedir que el otro la haga. No es casual que el partido reformista, después de fallecido el presidente Baraguer, más nunca ha visto a Linda, siempre, todavía está en los tribunales. Entonces, gran parte del éxito del PLD tuvo que ver con que se le fue una parte importante al PRM, pero el otro se va del lado del PLD, es decir, que el golpe fue duro. Ahora, de repente, uno ve, porque uno lo anotó y lo comentó, ese craso error de tú dar ese paso de algo que no lo dijiste, Nelson, pero tú sí lo escribiste en su momento, destacando la imposibilidad práctica de esas cosas. ¿Hasta qué punto podría estar la mano estratégica del PLD en una decisión que es, diríamos, estratégicamente torpe para los intereses de la Marcha Verde? Porque lo lleva, como acabas de decir, a otro plano, a otro nivel. Bueno, yo no le voy a atribuir tanta inteligencia al PLD, quizás la tienen, quizás la tienen. Bueno, te puse antecedentes. Yo no te voy a decir que no, yo no lo sé. Pero si lo que tú estás preguntando, si lo que tú estás preguntando es así, entonces yo creo que, yo creo entonces que la dirección de Marcha Verde tiene que ponerse a reflexionar sobre eso. Yo no me atrevería a decir, yo no me atrevería a decir que es ahí, realmente. Ahora, lo que sí te podría decir un poco en el vecindario de lo que tú has planteado es que para un movimiento social que busca grandes transformaciones y que lleva un año y medio donde realmente tenía la cancha abierta, porque en este primer año y medio, digamos desde enero del año pasado, que fue la primera, porque todavía no estábamos en ciclo electoral, porque el gobierno enfrentó a Odebrecht, o sea, Odebrecht desplomó el gobierno realmente. O sea, el evento de Odebrecht llega acabado de reelegir Danilo Medina y tiene un impacto muy fuerte en el gobierno. Entonces, Marcha Verde tuvo un año y medio de bastante holgura para hacer cosas. Cuando tú ves que la marcha, el gobierno, las autoridades, la policía, todo el mundo organiza que todo salga bien, que todo funcione, que no sé cuánto. Entonces, tú como dirección de un movimiento tienes que decir, ok, convocamos gente, perfecto, pero estamos en camino de lograr lo que queremos. O nosotros nos hemos hecho parte de un elemento más dentro de lo que es, digamos, el escenario político del país. Porque a fin de cuentas, ¿para qué tú movilizas la gente? Tú tienes que tener un objetivo. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Y ahí es donde viene el punto. Si es el combate a la corrupción, entonces hay que pensar, qué se ha ganado en el combate a la corrupción y hacia dónde se camina y qué va a pasar ahora que entramos en una fase electoral donde ya la cancha no es solo gobierno versus un movimiento social, sino que es todas las fuerzas políticas. Porque realmente el país entra en una fase muy cruda ahora. Una fase muy cruda. Es una fase muy cruda porque hay un partido en el poder con aspiración de quedarse y los pleadeístas no lo niegan. Al contrario, lo afirman. Una oposición con muchos años fuera del poder y mucho deseo de acceder al poder. Los que se fueron de la alianza con el PLD andan por ahí sin cobija porque no han encontrado en la oposición una cobija y no hay forma ahora de que vuelvan, por lo menos por el momento. Y en las elecciones no lograron conectar 0.3, 0.2. No sacaron solo 0.2. Entonces, realmente, toda esa oposición pequeñita anda desperdigada. apostaron a que el PRM le hiciera compañía. Pero el PRM también tiene intereses que trasciende todos esos grupitos. Entonces, y realmente lo demostró en la ley de partidos. O sea, donde finalmente el PRM dice, vamos a jugar un papel de liderazgo. ¿Qué es el que le corresponde al PRM? El PRM no puede estar atrapado en la agenda de partiditos que aunque lo necesite en una coalición electoral, no pueden ir determinando lo que haga el PRM. Rosario, explícame sociológicamente el siguiente fenómeno. El discurso tuyo ha discurrido muy bien. No hay catatrofismo ni tremendismo. Está viendo los hechos, la realidad. A nivel de medios de comunicación, de redes sociales, que dice Pablo Macchini, ese señor que está ahí, que es la oposición política, déjalo pendiente para lo que lo discutamos. Sí. Uno piensa que se está acabando el mundo, pero todas las mediciones, aparece el PLD como el partido que la gente prefiere, siempre con un 50. Aparece Danilo, aparece Leonel, aparece Margarita. Entonces es que son dos mundos. El que uno ve que se está acabando por un lado y de esta gente, vamos a llamarle así, que están bien posicionados. Eso es presidencialismo, populismo. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Que lo tan malo para alguna gente sigan siendo bien valorados. Bueno, yo no estoy en Twitter a propósito. Para no confundirme. Para no contaminarte. Porque yo creo que lo que ocurre ahí es bastante... O sea, si uno se lleva de eso, de lo que ocurre ahí, uno pierde la perspectiva de lo que está pasando en la sociedad. Realmente, yo pienso que aquí hay una serie de variables, y has mencionado algunas. La política dominicana es altamente clientelar. Altamente clientelar. Este país tiene uno de los sistemas clientelistas más sofisticados que yo he visto en América Latina. Y en América Latina hay bastante clientelistas. Y has visto mucho. Si uno se pone a ver, en este país han gobernado todas las fuerzas políticas, con excepción de dos o tres partidos minoritarios. Pero la inmensa mayoría, incluso, de los partidos minoritarios han estado en el poder. Eso significa que aquí la clase política ha sido beneficiaria del Estado clientelar prácticamente toda. Entonces, el PLD tiene algunas variables que le son muy beneficiosas y que explican esos puntajes que tú estabas señalando. Uno, la estabilidad macroeconómica. Es verdad que con eso no se come, dirán muchos. Pero con eso se come. Cuando hay un nivel de inflación moderada y cuando hay un nivel de devaluación moderada, no es lo mismo que cuando hay un nivel de inflación en un 500% y un proceso de devaluación acelerada de la moneda. Son contextos económicos muy diferentes. Y América Latina los conoce. Nosotros nunca como país hemos vivido la catástrofe de desestabilidad macroeconómica que han vivido otros países o que están viviendo otros países. Mira Venezuela. Nunca lo hemos vivido. Pero hemos vivido lo del 2003-2004 cuando hubo un proceso de devaluación acelerada y aumentó la inflación considerablemente. O sea, nosotros tenemos episodios de crisis macroeconómica. Entonces nosotros hemos vivido un proceso de estabilidad macroeconómica y para la gente que no es economista eso quiere decir que la devaluación del peso es moderada, va lentamente y que la inflación también es moderada. No que no hay inflación, no que no hay devaluación porque la hay, pero es moderada. Eso crea un ambiente económico que es muy favorable a un partido en el poder. Otro factor que lo mencioné anteriormente es la expansión del estado asistencial. Si usted es de clase media alta o media casi alta y manda a sus hijos a la escuela y necesita mínimo dos carros y no sé qué, usted se va a quejar de muchísimas cosas. Pero si usted es una madre pobre o de clase media baja que manda a sus hijos a la escuela y le dan desayuno, merienda, almuerzo, tanda hasta las cuatro de la tarde, a usted le ha resuelto un problema inmenso. En la vida. Eso tiene efectos políticos en cualquier país. Entonces, esa expansión del estado asistencial tiene consecuencias políticas. Y he mencionado solamente dos, la estabilidad macroeconómica y la expansión del estado asistencial. que un día eso se va a derrumbar, dada la historia de América Latina. Sí, pero a la gente promedio de este país, esa persona no está pensando que eso se va a derrumbar, que va a llegar una crisis de deuda externa. No, ellos no están viendo eso, ellos están viendo una realidad cotidiana. Entonces, esos son factores que la oposición tiene que contemplar, porque no se puede hacer política en la oposición en base a ficción. Y eso es lo que la oposición tiene que entender muy claramente cómo se hace para ganar terreno en un ambiente que estructuralmente le es adversa, le es adverso a la oposición. Entonces, ¿cómo tú vas ganando? Porque como yo decía, en un sistema político donde hay competitividad electoral, donde la oposición no se ha desplomado, el desgaste natural del gobierno te aumenta y ya tú compites y tú ganas porque se desgastó un poco y eso te sube la oposición y ahí tú vas en un balanceíto así. Pero eso es donde hay competitividad electoral, aquí no hay, aquí se perdió la competitividad electoral. Para restablecerla, entonces la oposición tiene que crecer sustancialmente y la oposición o tiene que hacerlo de manera muy inteligente, muy inteligente, contando con liderazgos muy atractivos o la oposición tiene que esperar que todo esto se desplome algún día. Finalmente entonces, los sociólogos llaman lo nodal, en el Cibao se dice el meollo, la cosa está en la sostenibilidad de ese sistema. Mientras se mantenga ese sistema, se pueda mantener ese sistema asistencialista, es muy difícil que el PLD, a menos de que ocurra algo fuera de, pierda ese 50, 49, 54. Por eso es que yo he dicho muchísimas veces que una crisis económica sería el gran dolor de cabeza porque ese sí sería el Epa fuera que van en el PLD. Sí, se acabó el tiempo, pero ¿qué piensa la socióloga de la reelección? No de Danilo, no del transitorio, de la reelección como fenómeno en nuestra historia, brevísimamente. Ah, yo creo que el caudillismo y el personalismo es uno de los serios problemas de la política dominicana y de todos los países como este. Yo he sido partidaria siempre de que aquí se establezca un sistema X, X, de repostulación y que se mantenga, punto, que no se cambie la constitución o se ponga en una reelección y nunca jamás o se ponga, que es la que yo prefiero, una repostulación y nunca jamás o se ponga en una repostulación y nunca jamás y se espere dos periodos, no uno, se espere dos periodos. A mí no me gusta la intermitente de cuatro años, sí, cuatro años, no, a mí me parece horrenda. Entonces yo pienso que o una repostulación y nunca jamás o una repostulación y esperar mínimo dos periodos para poder volver a competir, pero que se establezca un sistema y que no lo cambien porque ningún sistema de repostulación es perfecto. Fortaleza institucional, qué bueno, qué bueno, muchísimas gracias doctora. La doctora Rosario Espinal, doctora en sociología, fin analista político, nos ha acompañado, nos vamos a la pausa, seguimos en Enfoque Matilar. Gracias. Gracias.